muchas personas con conocimiento y experiencia puedan volcársela a todos los amantes del atletismo de nuestra área y fuera de la misma. Esta charla va a ser seguida por ustedes que están acá en la pantalla por Zoom, pero también por el canal YouTube de la Consudatle, abierto a todo el mundo. Quiero decirle que quienes necesiten una certificación de su presencia en este espacio, entrando en el canal YouTube de Consudatle, ahí van a, encuentran una dirección, tienen que llenar un pequeño formulario con sus datos. Por favor, acuérdense que el certificado va a salir con el nombre que ustedes, y en el orden que ustedes lo coloquen ahí. Así que, si se equivocan, va a salir de esa manera. Y de este, con este mecanismo, le estamos ofreciendo una certificación de esta actividad. Quiero agradecerle a Germán Paternoste, que de las varillas está poniendo en el aire esta transmisión. A Omar La Silva, que está haciendo los controles. a Roberto desde Santa Fe, a Oscar Gadea desde Montevideo, que va a colaborar con la disertación de Dino Palazzi, para los quienes no lo conocen. Dino, nació en Argentina, se recibió de bioingeniero en la Facultad de Entre Ríos, en Oro Verde. Apenas recibido, empezó a trabajar con nosotros en el antiguo Centro Regional de Desarrollo de la IAF en Santa Fe. Hizo sus primeras experiencias, colaboró mucho con nosotros. Luego fue alternando unos días en Santa Fe y otros días en Buenos Aires, trabajando en el Laboratorio de Biomecánica del Centro de Alto Rendimiento de la Secretaría de Deportes. Luego, su capacidad y sus conocimientos. A Doha, donde ya, por lo menos nosotros, hemos perdido la cantidad de años que se encuentra radicado. Seguro que son más de 10, pero no me acuerdo precisamente cuántos. Donde ha realizado toda su actividad y hoy es respetado universalmente por sus conocimientos, su dedicación a estas tareas. Y bueno, hoy va a tratar en forma sencilla de darnos una ayuda a los entrenadores de campo para que conozcan y sigan mejor a sus atletas. Va a colaborar en esta disertación. Kyoji Nakaya es un experimentado entrenador de Brasil, conocido por la mayoría de ustedes. También tuvo la experiencia en más alto nivel como atleta. Y hoy va a intercambiar con Dino para que esto sea más rico y más productivo. Así que le voy a pedir a Dino que abra su micrófono y pueda empezar. Bueno, bienvenido. Espero poder encajar en semejante presentación. Voy a compartir mi pantalla para empezar. Díganme si se ve. ¿Se puede ver eso? No todavía, Dino. Todavía no. Tenés que tocar el compartir. Sí, lo compartí. ¿Vamos ahora? Ahí se ven. Ahí se ven. Bueno. Vamos a hablar de mediciones biomecánicas simples que se pueden hacer sin perder objetividad y sin perder precisión simplemente usando una cámara o un celular y me pidieron que lo enfoque en esta primera charla a las carreras de atletismo, velocidad y vallas. Así que, si bien los conocimientos que vamos a ver son más bien genéricos, yo voy a tratar de ir poniendo ejemplos que tengo algunos en ese ámbito. Siéntanse libres de pararme y charlamos de algún otro, de algo relacionado. A ver, ¿cómo es esto? ¿Se ve entonces, no? Sí. Bueno, quiero empezar esta charla dedicando un momento a la memoria de Guillermo. Gracias, Dino. Seguramente no estaría aquí si no fuera por él. Ok. Entonces, ¿cuál es el objetivo que me he planteado en esta charla? Vamos a tratar de aprovechar una herramienta muy común, como es la cámara de video o celular, para medir cuestiones relacionadas con el entrenamiento o la competencia, sobre todo de velocidad y vallas, ¿no? Y además, fomentar la necesidad en los entrenadores de tratar de registrar, siempre que sea posible, para comparar y monitorear el rendimiento. Esto nos va a conducir a obtener evidencia, y con esa evidencia vamos a poder seguramente organizar sesiones de entrenamiento un poco más eficientes, ¿no? Les voy a mostrar un caso de estudio. Cuando Gatlin estuvo en Doha hace... ...que igualó el récord mundial de 100 metros. Yo estuve en el estadio, y nos enteramos unos días antes que él iba a venir. Entonces, tratamos de pedir los permisos necesarios para hacer un estudio biomecánico. Acá esas cosas son muy complicadas, no las pudimos obtener. Así que nos organizamos con un colega mío, Sammy Quitsman, de Irlandia. En aquella época no era el Diamond Leaks, sino que era el Super Grand Prix, el Meeting de Doha. El récord mundial lo tenía al momento Azafa Powell, en el 1977. Sin embargo, Gatlin venía de muy buenas participaciones anteriores, así que se esperaba un récord mundial. Así que el día anterior a la competencia fuimos a marcar la pista, ya vamos a hablar de las tecnicalidades. Y el día de la competencia, los otis, los jueces, quitaron todas las marcas que teníamos de referencia. Sin embargo, pudimos llevar adelante el estudio utilizando las marcas de las vallas y otras marcas que hay en la pista que tienen medidas confiables. Quiero mostrarles esto, porque esto fue filmado solamente con dos cámaras de video gareñas, que eran las que teníamos en esa época. Hace nueve meses que yo estaba en Qatar y estábamos armando un laboratorio de biomecánica, no teníamos muchos elementos. Nos subimos al techo del estadio, sin que nadie se diera cuenta, y desde ahí hicimos dos filmaciones. El fotofocus midió 9,766. Quizá por la vida de tener un récord mundial en Doha lo informaron 9,76, después lo corrigieron a 9,77, y el año siguiente el récord fue anulado por doping. Para que vean cómo se ve. Este es el video de mi colega. Fíjense que no es un video para transmitir. Gracias. 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 Voy a mostrar Les voy a mostrar el otro video. Déjenme que lo encuentre aquí. Ustedes me están escuchando, ¿no? Sí. Bueno. Ese es el video que tomó mi colega y este es el video que tomé yo. Así que, y después de eso nos vamos a a poner a hablar de los detalles. Pasa acá. Siempre las cosas fallan cuando uno las necesita. ¿Qué te dice? Debería andar esto. Ahí está. Es el mismo video visto desde otro punto de vista. Fíjense que siempre se trata de tomar el disparo. Bien. Voy a cerrar esto. ¿Todo bien la pantalla acá? Sí. Bueno. Ese fue el video. De ese video después de hacer el análisis obtuvimos todos los parciales cada 10 metros medidos con una precisión de un treintaavo de segundo y con los parciales esos pudimos construir las curvas. Ahí espero que puedan ver bien. Este paper lo pueden bajar de internet si googlean si googlean esas esas palabras clave como Gatling record lo van a poder bajar hay muchos hay muchos sitios que lo están que lo están ofreciendo fíjense la curva de velocidad y las curvas de los parciales cada 10 metros uno puede pensar al ver esto que esto fue tomado con equipamiento de alta tecnología sin embargo lo único que teníamos a mano eran dos cámaras en aquella época a mano y disponible dentro del estadio porque no nos dejaron entrar con los láser para medir las velocidades así que pudimos tomar una una medición decente y y y y y y dino no se está escuchando escuchan ahora si ahora discúlpeme apague sin querer esto les decía que 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 este este trabajito eh que tiene datos confiables fue tomada con simplemente fue tomado con dos cámaras de muy bajo costo que en esa época era la tecnología disponible se imagina la cámara que yo sé era tenía un mini DVD grabable la otra cámara era con cinta así que hoy en día las cosas son mucho más fáciles y y se pueden hacer cosas bastante confiables y serias si tenemos en cuenta unos pocos principios básicos ¿está? les decía que este este reporte eh por ahí seguramente el entrenador eh los entrenadores lo conocen como el reporte de Seúl de biomecánica de Seúl o el reporte de Roma o de algún campeonato mundial eh últimamente similar al que la IAF eh publica tuvimos en cuenta los formatos que usaba la IAF y bueno y lo publicamos eh así me acuerdo que las condiciones eran óptimas había un ligero viento a favor y había 33 grados de temperatura así que todos esperábamos un desempeño sobresaliente eh alguna pregunta esto es nada más que para mostrarle de qué vamos a hablar y de las cosas que se pueden hacer eh sin mucha tecnología habrán visto en la en la en el video que parece que está mal filmado pero bueno está filmado así a propósito porque en este caso lo único que nos interesaba era ver el disparo y y los pasajes cada 10 metros como nos borraron las marcas que había nos sacaron las marcas de la pista que habíamos hecho con cinta sacas de las vallas que sí están en la pista y con las marcas de las vallas pudimos extrapolar digamos usando una simple regla de tres y entre vallas hay 9-14 con un porcentaje extra logramos eh la corrección a los 10 metros y la primera valla está a 13-72 así que sacándole 3-72 metros en el video eh con el Kinobea o con cualquier otro software se puede hacer en aquella época usábamos Darfish pudimos hacer los parciales eh bastante bastante razonablemente ¿alguno quiere preguntar algo de esto antes de eh meternos en en las tecnicalidades eh ¿alguno quiere preguntar algo? eh bienvenido bueno eso como caso anecdótico y para que vean la potencia que tiene o que que tendrían si de usarlo eh así que bueno como corolario de esto para medir ciertas variables ¿no? biomecánica de manera precisa y confiable no se necesita gran tecnología eh siempre hay que tener la actitud de medir y registrar ¿no? para poder analizar comparar y siempre como yo les digo siempre es mejor medir que no medir ¿no? eh hay mucha gente que mide muchas cosas y yo soy enemigo de eso y no llenar al entrenador de números ¿no? así que como principio básico no hay que medir cosas que no vamos a usar ¿no? y medir las variables que son relevantes las variables que importan ¿no? eh y después bueno plantearse ¿qué es lo que vamos a hacer con esos números? ¿no? no el número en sí no es importante sino lo que significa y lo que se va a hacer con ellos en los entrenamientos ¿no? así que bueno eh cuestiones básicas para planificar ¿no? entrenamiento evaluación y competencia hay que hay que planificar si vamos a evaluar cuándo lo vamos a hacer eh metemos al entrenamiento como la causa y la consecuencia es el rendimiento de la marca afortunadamente en el atletismo las eh las consecuencias son numéricas entonces es muchísimo más fácil de cuantificar que en el fútbol por ejemplo ¿no? y bueno y tratar de diferenciar bien lo que es una información subjetiva de lo que es una información objetiva eh así que bueno registrar medimos progreso para comparar esto va para el entrenador el atleta eh para establecer puntos de control en la planificación eh y fundamentalmente tener una ética eh un protocolo sin entorpecer el gesto sin forzar al atleta el atleta tiene que estar de acuerdo siempre hay que tratar de de testear cuando el esfuerzo es máximo siempre entrando en calor evitando las lesiones eh hay que entregar los resultados lo más rápido posible para que sean usables hoy en día se habla de feedback instantáneo hay que conocer el rango de error también en lo que uno dice a veces por las cosas que uno dice se toman decisiones pero si el error es grande a veces no vale la pena tomar decisiones eh en un sentido o en otro así que bueno vamos a lo que es el video que es el tema que nos toca el video tiene muchísimas ventajas de bajo costo está disponible para todo el mundo no interfiere con el gesto deportivo se puede usar en competencia se puede usar en entrenamiento se puede usar en evaluaciones lo pueden usar hasta abajo del agua abajo del aire abajo del sol se puede usar un control remoto yo a veces he tenido que operar hasta dos cámaras a la vez con un control remoto se hace fácil permite el feedback inmediato eh así que eso antes no tenía pero me imagino por ejemplo en salto en largo una partida de taco si uno acá lo usamos mucho se hace la partida de taco se filma con un iphone a 240 cuadros por segundo cuando el chico viene eh de haber recorrido los 20 metros viene y se le muestra en una pantalla un poco más grande se le muestra como como se movió el entrenador eh dice lo que tiene que decir corrige y se y se empieza de nuevo y bueno el feedback funciona ¿no? así hoy en día los celulares son muy avanzados las cámaras son más baratas más chicas y podemos hacer análisis de los dos tipos el cualitativo y el cuantitativo el cuantitativo es el que les mostré recién el de de los números ¿no? edición de parámetros parámetros calculados como la velocidad la aceleración lo único que medimos con la cámara eh fue espacio y tiempo ¿no? con la cantidad de cuadros y con las marcas de la pista teníamos el espacio la cantidad de cuadros nos da el tiempo así que lo demás se calculó eh el análisis cualitativo ya eh tiene otras otras características tengo preparado acá un análisis cualitativo que está hecho con video también como ejemplo este es el análisis cualitativo de un de un jugador de fútbol que bueno al principio en Doha tuve que trabajar en fútbol digo tuve porque yo no quería pero bueno eh lo tuve que hacer y y y algo algo pude sacar esto es un análisis cualitativo de de un sprint eh como se hizo con video el el análisis cualitativo simplemente habla de lo que uno ve o de lo que un entrenador eh eh cuando ve a la persona corriendo en cámara lenta entonces eh habla de recomendaciones conclusiones eh acá están los los instantes clave de la carrera tomada con video el instante de contacto el instante de despegue de la pierna izquierda instante de contacto y despegue de la pierna derecha eh lo filmamos de cuatro ángulos ¿no? con con cuatro cámaras distintas y después bueno se hace la seriación que también lo hace el software que les voy a mostrar ahora y como corre de frente y de y de atrás eh con esto es muy simple de hacer y visualmente se pueden obtener muchísimos eh datos y problemas y cosas para solucionar ¿no? se pueden obtener vicios de la técnica incluso se pueden hacer algunas mediciones básicas y consejos eso es lo que se llama una una un análisis cualitativo ¿no? general es el análisis quizá más difícil de de hacer porque requiere de conocimiento de la técnica así que bueno se lo muestro nada más que como un ejemplo y como algo que también se puede hacer con una cámara volvemos a la presentación eh otra de las ventajas que esto se puede almacenar para hacer comparaciones se pueden enviar hoy en día se hacen los videos y usando el sistema de Darkfish eh se les manda al al Darkfish TV se les manda a los teléfonos a los entrenadores y a los y a los deportistas así que cuando se hace se hace el el entrenamiento a la noche ya tienen todos los datos en el teléfono eh así que bueno estos estos parámetros se pueden comparar con modelo con un atleta elite o contra un modelo técnico que haya que haya dando vuelta por ahí que se considere como válido el software eh que usamos es gratuito hay varios ahora les voy a mencionar no les podemos usar esto es lo que les decía del feedback eh cuantitativo y del cualitativo que que se pueden hacer las dos los dos tipos de feedback con con la cámara el cuantitativo habla de cantidad de números en la lectura de instrumentos número de cuadro incluye alguna estadística comparaciones es en general más objetivo eh por supuesto hay que seguir un protocolo fijo y reproducible para que puedan compararse los datos es más fácil de obtener yo le enseño a un chico a un adolescente hacerlo y cualquiera lo puede hacer no hay que saber biomecánica para para saber para saber usarlo uno sabe el protocolo sabe cómo medir se acabó se miden los números se entregan los números y está se terminó eh así que bueno acá hay muchos números a veces hay que filtrar no hay que entregar tanta cosa y el el cualitativo es el quizás el que está el que está basado en observación o experiencia que un entrenador de salto en largo puede ver una filmación en cámara lenta y puede entregar eh algún feedback valioso en base a su experiencia por los errores que puede ver eh se puede usar eh fotografía seriada como la que vimos recién del chico corriendo el arquero este que les mostré es más subjetivo porque a lo mejor un experto dice una cosa otro experto dice otra pero en general cuando el la persona que hace el análisis eh sabe de lo que habla eh puede llegar a ser el más el más útil por eso digo que es más difícil de obtener esto no lo puede hacer un un adolescente con una cámara sino que tiene que hacerlo alguien que que sabe yo filmo un lanzamiento de martillo no lo puede ver nadie más que alguien que sabe de martillo o salto con una rocha o cualquiera de las pruebas atléticas y en general también es multidisciplinario porque un kinesiólogo puede dar su parecer también eh un biomecánico un fisiólogo un entrenador todos pueden dar su parecer y puede ser eh tan útil como el que da el entrenador eh así que bueno vamos vamos más al grano eh vamos a hablar un poquito de las cámaras hay cuestiones de las cámaras que son fundamentales a la hora de de hacer un análisis eh la primera es la cantidad la calidad de la imagen y la segunda es la cantidad de cuadros por segundo que que una cámara puede hacer eh en Argentina se usa la norma PAL son 25 cuadros por segundo en los demás países de América Estados Unidos se usa el NTC tengo otra diapositiva que detalla esto ahí habla de cuadros que son interlazados o de interlazados una una cámara que filma 25 cuadros por segundo en general tiene interlazados dos cuadros eh que se que se tomaron sucesivamente con menos definición o sea que se puede a veces se puede obtener 50 cuadros por segundo o el doble así que en el caso eh nuestro por ejemplo la la filmación que le mostré de Gatling una era mía eh hecha con mi cámara a a 30 cuadros por segundo y la de mi colega era hecha a 25 cuadros por segundo así que la medición de tiempo con los dos videoclips se hizo de manera eh independiente hay otras cámaras comunes como el el iPhone por ejemplo que mide 240 cuadros por segundo 480 mil cuadros por segundo eh hay muchas marcas de teléfono ahora les vamos a nombrar eso simplifica muchísimo para obtener eh mediciones más más precisas que a veces no es necesario pero si tenemos la herramienta hay que aprovecharla eh bueno aquí está la calidad de la imagen no voy a entrar mucho en detalle pero bueno cuanto más puntos cuantos más píxeles tenga la cámara más posibilidades de cometer eh errores eh pequeños tenemos digamos cuanto más puntos tenga la cámara los errores que se van a cometer son son más pequeños hoy en día eh hay teléfonos que firman alta definición hay teléfonos a 4K hay eh cámaras de foto que firman a 4K eh ahora Canon está sacando una cámara de 8K ya les voy a decir bien como es esto 960 cuadros por segundo hay muchas marcas como como Huawei el Sony el Galaxy bueno lo que tengan es lo que van a usar así que acá están estos datos se los doy porque los van a necesitar si algún día se pueden hacer el análisis quedan grabados eh eh como referencia acá ven una comparación gráfica de lo que es el tamaño de una pantalla de una cámara común esto es lo que le dicen medio medio alta definición half half definition full definition acá hay de alta esto es un cuadro de alta definición eh aquí al al costado tienen la cantidad de megapíxeles que sería cada cuadro cada fotograma tendría un megapíxel dos megapíxeles etcétera etcétera esto también les va a servir como referencia cuando necesiten eh usarlo hoy en día ya se habla de ultra alta definición eh 8K eh así que ya hay cámaras que están filmando con esa definición que es una una barbaridad eh cuanto mejor definición tenga la cámara menor será el error que cometan ¿está? y bueno la otra variable que hablamos la cantidad de cuadros por segundo esto va a influir en la cantidad de tiempo mínimo o lo que se llama la apreciación del instrumento que es eh la distancia de tiempo que hay entre dos cuadros así que si usamos PAL vamos a usar tener 40 milisegundos ¿no? y si usamos NTSC vamos a tener 33 milisegundos eh entre cuadros eso eso ya es una mejora eh gigante si lo comparamos con el cronómetro cuando cuando usan a mano ¿no? eh yo he visto entrenadores que miden parciales cada 10 metros con el cronómetro y eso el error que están cometiendo es muchísimo eh más grande que eh que el que el error mínimo que se puede permitir para un tiempo tan bajo ¿no? eh si un parcial de 10 metros es un segundo en un velocista aproximadamente yo no me puedo dar el lujo de cometer 240 milisegundos de error un cuarto de segundo de error porque son dos metros y medio y no me sirve la medición es mucho trabajo y la medición no está sirviendo en general el error tiene que ser mucho menor que que una que una diferencia apreciable en la medición así que sumado a esto a estos números muchas veces se puede medir hasta medio cuadro con lo cual eh bajaría a la mitad el el la distancia entre dos cuadros a veces tengo la posición del velocista en este lugar de la pista y la siguiente posición es en esta en este lugar de la pista sin embargo la marca está en el medio entonces yo puedo tranquilamente dividir el tiempo que hay entre dos cuadros a la mitad y eh intuir que el el atleta pasó la marca deseada a la mitad del tiempo ¿se entiende? eso es la mitad de la apreciación del instrumento hay algunas cámaras comerciales que les voy a nombrar acá Sony iPhone 6, 7, 8 CyberShot son cámaras que son comunes hace unos cuantos años fui a Santa Fe y les llevé una a Guillermo otra a Scarpin no sé por dónde andarán unas cámaras que rondan los 300 dólares 200 y pico de dólares hoy en día para poder medir a 240 cuadros por segundo 500 480 etcétera etcétera no son tan no tienen precios tan descabellados hoy en día la otra capacidad deseable de una cámara que tenga un zoom óptico no digital con el con el objeto de poder acercarse a la acción sin deformar la imagen con el error de perspectiva ustedes saben cuando usamos un lente de gran angular la perspectiva se curva y se deforma entonces las mediciones cometen errores que a veces no son aceptables pero cuando tenemos un zoom largo o un zoom bueno esto esto se disminuye y podemos ver la foto perfectamente sin deformación así que si van a usar el celular o alguna cámara no usen nunca el zoom digital el zoom digital lo que hace es extrapolar píxeles para ampliar la imagen pero no no incorpora nueva no incorpora resolución así que yo lo descarto de plano uso el zoom máximo óptico que puede tener la cámara para hacer esto así que bueno estas son otras características deseables que la cámara tenga una buena sensibilidad a la luz que pueda tener un shooter rápido el medio del almacenamiento cómo vamos a sacar la información de la cámara con una tarjeta con un cable la relación de aspecto los televisores nuevos son 16 a 9 comparado con los 4 a 3 los televisores que había antes así que bueno todos son detalles que hay que tener en cuenta generalmente usamos un trípode que tiene que ser firme un elemento para calibrar cinta métrica cinta adhesiva en el caso de usar una pista anotar todo un objeto como una valla se puede utilizar como un objeto de calibración cuando quieran medir por ejemplo cosas horizontales o verticales etcétera etcétera y bueno el computador que es el último elemento que tiene que ser capaz de leer los videos tener los drivers etcétera etcétera hay otras cosas que nosotros usamos cuando hay reacción en velocista usamos un clapper yo he hecho con dos maderas con una bisagra las maderas se golpean y eso produce el sonido similar a un disparo y se tiene una indicación visual la cámara puede ver exactamente en este caso no hay humo pero podemos ver exactamente cuando las dos maderas se juntan así que se pueden pintar las maderas de color blanco por ejemplo para ver exactamente el momento que ocurre el sonido y una pantalla a veces es útil tener una pantalla en la pista o en algún lugar para mostrarle al entrenador lo que está pasando la pantalla de la cámara sirve también para esto vamos al software el software que les voy a recomendar hay muchos software gratis afortunadamente hoy en día hasta tenemos un software peruano no sé si está Duberly por ahí tenemos muchos software para elegir yo estoy recomendando dos que son los que que yo uso aquí yo uso el Quintic pero el Quinovea está en castellano por ejemplo y se puede bajar gratis sin mucho problema así que ahí están las direcciones de internet si quieren bajarlos les van a servir no solo para velocidad vaya sino que les van a servir para otras cuestiones también así que decía dónde estamos bueno y los que quieran pagar o los que se entusiasmen el Quintic tiene una versión de pago que permite muchísimas más funciones el Darfish que es digamos el gol estándar hoy en día que usamos acá también quizás las herramientas de análisis son prácticamente las mismas en todo en todos los softwares pero el Darfish tiene la posibilidad de transmitir por un canal que se llama Darfish TV y poder mandarle a los celulares a cada atleta a cada incluso a cada dirigente los los videos que hagan falta de acuerdo a los que uno tenga así que bueno les dejo esto para que los miren qué es lo que hace el software una vez que obtenemos la información que queremos de los cuadros de las distancias tenemos que entrar a un Excel para hacer las gráficas que vieron recién ahí para hacer dibujos por ejemplo el lanzamiento de disco el lanzamiento de jabalina podemos sobreescribir con líneas rectas poner las fotos de los momentos claves la secuencia etcétera etcétera se puede integrar todo en Word o en cualquier otro procesador incluso en una planilla de cálculo después se imprime en PDF para poder distribuirlo entre las personas interesadas bueno entremos a los procedimientos de fotogrametría cómo vamos a hacer para hacer mediciones ¿alguno quiere redondear alguna cosa o hablar de alguna cuestión que tenga que ver con el entrenamiento? Oscar no, está todo bien en el chat no hay preguntas por ahora Dino tengo una pregunta de YouTube si les puedo hacerla sí, por supuesto ¿cuántas personas aparte del entrenador y de atleta se necesitan para lograr una medición eficiente? ah si el entrenador sabe hacerlo no necesita otra persona es el objetivo de esta charla digamos yo he visto entrenadores que dejan la cámara prendida al costado de la pista y hacen las partidas de taco y el entrenador se olvida de la cámara y después cuando llega a la casa hace los hace los los clips y los mira y los analiza y ve los errores y al otro día cuando va a entrenar vuelve con con algunas con algunos puntos a trabajar así que digamos esto no es ciencia ficción esto esto está al alcance de todo el mundo que que tenga el tiempo o que tenga el interés de hacerlo digamos no yo no veo impedimento para que una persona en el centro de Argentina o en el altiplano pueda usar una cámara de hecho tenemos un ejemplo del lanzador este de jabalina negro que lo entrenó su abuela con una cámara y con videos de YouTube no no quiero decir que eso es ideal pero el chico creo que es queñata y y se metió dentro de la elite de los jabalineros corríjame si estoy diciendo cualquier cosa pero creo que la historia fue así no hay no hay muchos impedimentos para que cualquier persona pueda usar una cámara y ayudar a un entrenador en organizaciones más grandes siempre está el lujo de tener una persona que se dedica al tema y eso simplifica y libera de la carga al entrenador pero bueno acá en donde trabajo considero que es un centro como muy poco seguimos el modelo australiano siempre hay una persona que es representante de las ciencias del deporte en el entrenamiento en general esa persona se elige de acuerdo al de acuerdo al tipo de preparación del atleta si es un velocista probablemente sea el biomecánico si es un fondista seguramente es el fisiólogo etcétera etcétera esa persona es la que después media con los demás científicos el nutricionista el fisiólogo el psicólogo etcétera etcétera y siempre el entrenador está en contacto nada más que con una con un solo interlocutor válido ese es el modelo australiano Nueva Zelanda ¿no? se llama team leader el líder del equipo de científicos es uno solo y es con quien el entrenador tiene relación los demás trabajan detrás de la línea y se reúnen con este líder para darle sus puntos de vista entonces nos genera la confusión que hay muchas veces entre los científicos y el entrenador sino que se habla el mismo idioma y el representante este de la ciencia del deporte está siempre en el entrenamiento pero bueno eso es un lujo que muchos países como los nuestros no lo pueden tener pero sí dedicando un día por mes o dos días por mes para tomar algunas mediciones no creo que afecte mucho el plan el plan de entrenamiento así que bueno ¿alguna cuestión relacionada con esto? última pregunta de por ahora tiene que ver si alguna vez utilizaste drone para mediciones no no si algún día necesito me pondré a ver eso pero parece más una fantasía que una realidad seguramente en mountain bike o en esquí o en cross country por ahí se pueda usar de alguna manera útil pero no y no conozco gente que lo haya usado por ahora si si me han preguntado me han hecho esa pregunta me llama la atención pero si es una herramienta que se puede llegar a necesitar en algún momento con un potencial muy grande pero en atletismo de pista no sabría decir habría que manejarlo bien al drone y seguir al atleta y tiene potencial no conozco gente que lo haya usado todavía así que bueno cuestiones básicas éticas consentimiento del atleta no podemos andar filmando a alguien que no quiera o alguien que no quiera ser evaluado no tiene que haber lesiones si hay una pequeña lesión una molestia la evaluación no tiene sentido la ropa tiene que ser ajustada si es posible sin ropa en el torso o extremidades para poder ver mejor los errores con un buen contraste a veces hay que marcar el punto de la rodilla o algún otro punto entrar bien en calor y siempre cuando se hace una medición se tienen que simular las condiciones de competencia o sea que la medición tiene que ser siempre al máximo si está hecha media máquina medio que no tiene sentido así que bueno el equipo hay que ver bien dónde vamos a ir dónde vamos a filmar desde dónde obstáculos si necesitamos electricidad etcétera etcétera si es una competencia necesitamos permiso si es un lugar público tenemos que ir temprano para que no se nos metan por delante etcétera etcétera cuestiones que tienen que ver con la logística bueno hay un checklist que tenemos que miramos antes de salir no es cuestión de andar improvisando adelante de todo el mundo así que bueno las baterías tienen que estar cargadas las anotaciones las cámaras la cinta de medir si hace falta el trípode a veces se olvida la placa del trípode entonces cuando llegamos allá el trípode no se puede usar porque no tiene la placa y cosas así que con la experiencia uno las va anotando y para que no pasen otra vez desde qué lugar vamos a grabar si hay pronóstico del tiempo vamos a necesitar un paraguas vamos a necesitar una sombrilla para no cocinarnos etcétera etcétera cosas que acá hace falta bueno ya vamos a empezar en la parte de cómo se van a ubicar las cámaras así que para medir cuestiones en dos dimensiones que en general son las más más usadas con una cámara suficiente y si queremos medir algo en tres dimensiones cosa que por ejemplo en los sprints no nos vamos a mirar eso ahora tendríamos que poner una cámara a 90 grados para ver el tema de la profundidad pero en velocidad no lo hemos usado a no ser que sea solo en la partida de taco pero bueno así que el eje óptico de la cámara tiene que ser perpendicular al plano que el plano predominante de la carrera es el plano sagital así que tiene que estar al costado de la pista así que a veces usamos un triángulo 3-4-5 con hilos para ver bien cuáles son los 90 grados pero en general con un poco de práctica a ojo se puede medir bien los 90 grados siempre usando un hilo sobre la línea pintada del andar y ver si hay sol de frente a lo mejor puede ponerse la cámara del otro lado de la pista porque si no va a ser imposible ver y siempre la cámara tiene que estar lo más lejos posible dentro de las limitaciones del zoom el zoom tiene que ponerse al máximo y la cámara lo más lejos posible para disminuir los errores de perspectiva así que bueno eso son como reglas generales cosa de ver la imagen el atleta lo más grande posible la altura del ojo de la cámara el lente se tiene que poner a la mitad de la altura entre digamos la cabeza y el pie para disminuir los errores que se llama de paralaje y una vez que la cámara está en el lugar adecuado ya no se mueve más muchas veces por ejemplo en el pasaje de vallas se pone la cámara en el lugar correcto se enfoca a mano y se saca el autofocus el autofoco de servicio entonces la cámara no trata de enfocar lo que está atrás del vallista sino que queda enfocada sobre el vallista por ejemplo en el caso de carreras altos horizontales se permite el movimiento de paneo el movimiento de paneo es fijamos ustedes saben que el tripode tiene tres el tripode tiene tres como se dice en castellano se dice tres perillas se ajustan dos se ajusta la inclinación adelante atrás y la inclinación izquierda derecha y se deja solamente el movimiento horizontal para poder hacer un paneo que se llama y poder ir viendo el atleta en la medida que va avanzando sobre el carril y el carril por supuesto va a estar marcado con dos cintas o con dos marcas con tiza al costado porque después esas dos marcas las vamos a unir en el quinovea para ver por donde pasa el pecho del atleta así que alguna otra cuestión bueno en filmaciones multicámara cuando filmamos con dos o tres cámaras como la que les mostré siempre hay que tener un cuadro en común el cuadro en común debería ser el humo el humo de la partida el clapper en el caso de ese entrenamiento está en el caso de el clapper con las manos sería suficiente en el caso de los lanzamientos usamos sobre el aro de lanzamiento en el momento que la bala impacta podemos sincronizar después las cámaras con en ese instante así que después de ahí hay libras específicas para las distintas mediciones marcar la pista por ejemplo pero a falta esto porque podemos después inferir otras distancias a partir de una distancia conocida los especiales sobre todo para los velocistas los parciales nosotros usamos para monitorear siempre 5, 10 20 y 30 metros como referencia de la partida y las aceleraciones iniciales no sé si alguno quiere agregar algo en este tema Oso acá hay un par de preguntas en el chat Dino Alberto de Venezuela pregunta si es posible estandarizar el error en las tomas de tiempo manuales comparándolo con respecto a los métodos de biomecánica o sea si se puede establecer un estándar de error que yo sepa y en la época que trabajaba allá la IAF aceptaba que había unos 240 milisegundos que es casi un cuarto de segundo de diferencia entre una marca electrónica y una marca manual no sé si eso se habrá cambiado estamos hablando en 100 metros y estamos hablando de estamos hablando de jueces entrenados que saben tomar tiempo cada 10 metros en una medición de 10 metros ya la medición digamos que no me sirve digamos que no no se puede estandarizar porque es en más y en menos y entonces es difícil es difícil saberlo para eso tenemos la cámara ¿no? para lograr un error mucho menor que eso no sé si eso contesta a la pregunta bien esperemos que Alberto lo repregunte en caso que no y lo que sí se estandariza son las medidas a cuántos metros quieren tomarse los parciales como para ir midiendo la evolución de la aceleración o de la velocidad de la atleta Oscar Oscar la caía adelante Oscar adelante la caía no se puede estandarizar sí porque cuando se usa el cláquete el cláquete debe estandarizar como se se mede a partir del momento que se mueve o cuando se bate cuando se bate entonces eso tiene que ser estandarizado si cuando se bate yo creo que no sea próximo del eléctrónico jamás para manuale cuando se usa el cláquete cuando se comienza a movimentar llega mucho más próximo al tiempo eléctrónico la diferencia de 24 240 milésimos no sé no sé si se dio para entender acá entiendo lo que dice pero lo que no entiendo es por qué porque entiendo lo que me está diciendo la persona que va mover el cláquete se reacciona al primer movimiento y cuando se cerra se demora el tiempo de dar los 240 milésimos si acionan el cronómetro acá es como si manual ahora acá como si el 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 es la diferencia de manual para el 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 correto entre el 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 barrando la mano si usted espera la mano barrar es como si fuera manual ahora cuando se hace el primer movimiento es como si fuera no llega a ser el electrónico pero llega muy próximo con errores de tres centésimos para abajo o tres centésimos para arriba o sea, la margen de error como el electrónico es muy pequeña esto estoy hablando en la práctica, como hago no hay un estudio científico pero en la práctica tengo mirado esto y tengo grabado y la margen es muy pequeña de errores principalmente cuando se tiene que hacer evaluaciones de 30 metros 20 metros lanzados yo hago esto los errores son muy pequeños la margen de errores puede funcionar para algunas personas puede funcionar es lo mismo cuando usted saca el tiempo usted está en la salida da la partida y aciona el cronómetro y un chico la llegada baja la mano la llegada ahí da como el electrónico es diferente de usted estar en la línea de salida y alguien barrando la mano en este caso tenemos evidencia visual el photofinish tiene un pequeño micrófono en la pistola así que se supone que el humo y el sonido van simultáneos y en el caso del clapper el sonido va a producirse cuando las dos maderas se chocan entre sí así que esa es la única evidencia que tenemos y se empieza a medir desde ahí digamos así que seguramente hay diferencias con una medición manual pero si yo tuviera que elegir me quedo con la medición del instrumento por supuesto que a veces en la práctica no tenemos la cámara y tenemos que contentarnos con una medición manual como la que está nombrando claro no es importante esta especificación tiene que haber un protocolo correcto o la batida o el movimiento muchas veces hay personas que se equivocan y se hacen el movimiento y otros acá bueno volviendo a esto las calibraciones también pueden ser verticales como para salto en alto salto con garrocha y otra cuestión importante que se pueden hacer antes o después de los intentos así que si no tuvimos tiempo si llegamos tarde o si quieren medir algo que no estaba en el programa se puede hacer se planta la cámara en el lugar y cuando termina la competencia o el testeo sin mover la cámara al lugar se puede hacer la medición del elemento de referencia siempre hay que grabar algunos intentos la entrada en calor el encuadre etcétera etcétera la grabación siempre conviene por seguridad comenzar un par de segundos antes y terminar un par de segundos después de cada intento y bueno siempre tener el cuadernito de notas y anotar en orden natural lo que se va guardando en la cámara así coincide cuando desgrabemos las cintas el orden con las anotaciones así que bueno esto es un poco lo que hablaba el profesor Nakaya qué es lo que podemos hacer con fotogrametría básicamente vamos a medir tiempos esto es lo que les decía hoy la diferencia entre manual y electrónico son 240 milisegundos era aceptado hasta hace unos años así que el error de crono manual se hace muy grande cuando las distancias son pequeñas porque ese error lo vamos a conservar así que por ejemplo para un fondista o un medio fondista tiene que hacer 3000 metros y ponemos una cámara en la llegada podemos ir midiendo los tiempos de las vueltas perfectamente no tenemos que estar ahí con el cronómetro simplemente plantamos la cámara y después cuando el atleta pasa medimos los tiempos parciales que va haciendo otra cuestión el clapper ese de las dos el de las dos maderas el límite reglamentario en las partidas oficiales son 110 milisegundos eso también lo podemos medir en entrenamiento con las dos maderas como les dije podemos medir tiempo entre dos sucesos como apoyo por ejemplo el salto triple en las vallas etcétera etcétera así que hay muchas cosas que podemos medir solamente midiendo tiempos y también podemos medir distancia ¿no? porque si queremos medir la longitud del paso y tenemos la pista marcada es muy simple utilizar las marcas de referencia sobre el eje de la pista donde va a pasar el atleta corriendo y hacer la medición de la longitud del paso esto es muy sencillo de hacer con cualquier software que vamos a pasar a ver ahora en un momento así que bueno si medimos las longitudes medimos los tiempos podemos hacer los cálculos de velocidad frecuencia de paso aceleración etcétera etcétera cuando tenemos una cámara única fíjense que el eje de carrera es perpendicular a los lugares de medición digamos ¿no? si yo necesito medir en este punto ¿ustedes ven el cursor de mi mouse? ¿ven mi mouse aquí? si si yo necesito medir aquí si yo necesito medir en este punto en este punto y en este punto voy a poner la cámara en el medio para ver exactamente el punto medio cuando pase exactamente por ahí pero voy a tener que hacer una corrección que se llama corrección de paralaje para poner los jalones o simplemente dos jabalinas clavadas o dos palos plásticos que se ponen con una base de agua en unos contenedores cosas muy baratas son unos accesorios y cuando el atleta pase exactamente por ese punto yo lo voy a ver que cruza a los dos palos que puse ¿se entiende lo que estoy diciendo? simplemente estoy corrigiendo perfecto estoy corrigiendo el error de paralaje que no tengo solamente lo tengo en un punto entonces estoy corrigiendo donde puse estos jalones verticales para poder cuando vea la película cuando el atleta cruce estas dos referencias verticales va a ser exactamente el punto que estoy queriendo medir si yo no pusiera esos palos ahí no tendría ningún tipo de referencia ¿se entiende? si por supuesto si tenemos dos cámaras o tres cámaras ya todo se simplifica porque ponemos pero necesitamos más recursos siempre tiene que haber una señal visual y auditiva simultánea que tiene que ser capturada por las tres cámaras a la vez para que podamos hacer la medición eso es tal cual como lo hicimos en el video que les mostré al comenzar yo no pude poner jalones en la pista pero utilicé las marcas que había utilicé las marcas que había en los andaribeles así que es más o menos lo mismo ¿está? así que bueno con asegurarse que todas las cámaras capturen el disparo y cada cámara medida un parcial la última cámara mide la llegada vamos a hablar del Kinobea que es el software que nos está ocupando ¿qué cosas podemos hacer o medir? podemos reproducir y pausar el video en ambas direcciones para atrás para adelante en cámara lenta etcétera etcétera podemos medir tiempos podemos medir distancias estas dos cosas ya las hablé hace un rato podemos medir ángulos en dos dimensiones siempre y cuando el movimiento sea exactamente perpendicular a la línea de la cámara podemos hacer las famosas series fotográficas yo me acuerdo cuando veía en el centro de desarrollo esos pósters de los atletas saltando en alto en largo era maravilloso para mí era como tener oro en polvo porque eso era como información que un entrenador podía tomar como guía eran los campeones mundiales los récords del mundo como saltaba Sara Simeoni por ejemplo hoy en día lo puede hacer cualquiera eso no necesitamos ser de la IAF o de alguna institución se puede hacer en la casa se puede imprimir es una cosa que antes era muy difícil de hacer otra cosa que se puede hacer se pueden sincronizar videos se puede comparar el video de un atleta con otro ponernos lado a lado o superponiéndolos transparentes al 50% cada uno podemos hacer seguimiento de puntos útiles por ejemplo podemos seguir no sé me imagino el levantamiento de pesas que arranque un envío una cosa así se puede hacer en atletismo no lo he no lo he usado digamos pero tiene lo que se llama auto tracking después podemos las posiciones claves de los lanzamientos del apoyo del contacto del pie en el piso del despegue del pie en el piso podemos graficar dibujar líneas rectas curvas etcétera anotar exportar datos a Excel etcétera etcétera bueno entonces para los que tengan Kinobea se los voy a mostrar lo tengo cargado acá este es el Kinobea está en castellano este es el espacio de trabajo este me muestra el árbol de directorios acá tenemos los videos que tenemos en ese directorio podemos dividir la pantalla en dos y tener dos videos completamente distintos en este caso yo lo sincronicé fíjense que cada video tiene un control independiente fíjense acá los dos videos tienen control independiente es una sincronización de un video con otro lo hice así nomás digamos pero es para mostrarles fíjense que puedo ir corriendo cuadro a cuadro ir corriendo ambos videos a la vez puedo ir para atrás nosotros nos rompimos los ojos buscando las marcas para poder ver los parciales pero bueno cuando tuvimos la evidencia lo pudimos lo pudimos hacer les voy a ir mostrando qué es lo que se puede hacer ordenadamente esta diapositiva cuando carguen el Kinobea en sus computadoras empiecen por acá así que esto va a quedar grabado para el que lo quiera usar en el futuro estos son los primeros pasos hay que poner el idioma en español cuando abran el archivo hay que poner a qué velocidad se filmó el video ese en general funciona muy bien el valor automático que Kinobea sugiere pero si tienen algún iPhone o alguna cámara más rápida que una cámara común seguramente van a tener que poner la velocidad a ustedes eso se encuentra acá si les voy a mostrar acá donde dice movimiento especificar la velocidad de imagen esto estamos hablando de una cámara común de 25 cuadros por segundo PAL el otro video funcionó a 30 así que después las marcas de tiempo si los queremos en segundos milisegundos o en hora minuto y segundo etcétera etcétera otra cosa acá cada uno voy a cerrar uno para poder trabajar más fácilmente esto lo voy a hacer esto es lo que le decía del interlazado con cada cuadro un cuadro un cuadro está compuesto de dos fotos tomadas en dos momentos distintos se pueden utilizar para aumentar la precisión o se pueden pero disminuyendo la calidad entonces en este caso fíjense que podemos ir moviendo cuadro a cuadro acá hay una hay una marca de valla seguramente esta es la séptima valla la marca de la séptima valla este video fue filmado desde los 60 metros más o menos así que estas son las marcas que usamos que le estaba diciendo podemos delimitar la zona de trabajo o sea el video se lo puede se lo puede ir cortando acuérdense que la primera parte del video era del largador a mí no me interesa salvo hasta el momento del humo así que toda esta parte del video es inútil así que yo podría decir que el video lo voy a empezar a usar acá así que ya el video se acorta bastante y es mucho más simple y después si voy cuadro a cuadro para ver el humo a ver si lo capturo bueno ahí lo puse en pausa voy a ver el cuadro ¿cuál es el cuadro que tiene el humo? este es el cero para mí ¿está? entonces aquí tengo una utilidad que es el cronómetro ¿la ven? hago clic en el cronómetro lo pongo sobre la pantalla en algún lugar que no me moleste y con el botón y con el botón derecho del mouse le pongo iniciar el cronómetro como sabe que esta que esta imagen se tomó a 25 cuadros por segundo cada cuadro que yo mueva va a ir incrementando el tiempo con ese con ese valor ¿está? cuando llega a los 25 cuadros hice recién un segundo ¿está? entonces cada vez que el atleta pasa por la marca que yo necesito puedo medir el tiempo ahí ¿está? fíjense que Gatling no iba primero ¿no? llegó a ir hasta tercero en algún momento bueno otra de las cuestiones que podemos hacer aquí ahora les voy a mostrar las líneas de referencia aquí estamos cruzando una línea de referencia ¿está? yo puedo dibujarla ¿no? ¿la línea de las vallas? puedo dibujarla y muevo un cuadro siguiente puedo mover la línea ¿me están escuchando? sí perfecto bueno esta es la evidencia que estamos buscando acuérdense que lo que vale es el pecho no la pierna así que vamos a buscar el mejor cuadro seguramente ahí pasó ahora les voy a mostrar tengo aquí un par de detalles que les saqué para que ustedes vieran esto de mi video fíjense esta es la marca de los 80 metros ¿no? fíjense que a veces hay que esperar que el pecho coincida con la marca ¿no? por supuesto cuanto más cámaras tengamos alineadas con las marcas que estamos deseando es más preciso ¿está? ¿qué otro detalle querías mostrarles? ah agregar cuadros claves ¿no? esto es una característica que tiene Kinobea bastante útil aquí abajo tienen un menú para ir guardando la imagen en un archivo de fotos ¿no? en un archivo JPG o si quieren aquí abajo tienen la línea de tiempo y pueden ir guardando cuadros clave ¿no? por ejemplo yo agrego la marca cuadro clave acá y le pongo le escribo algo como 70 metros o sí 70 metros marca de los 70 metros ahí voy agregando los cuadros claves fíjense que es muy intuitivo muy simple de usar ahí viene otra marca que es de otra valla también puedo agregar una línea para irme guiando a ver si es un trabajito que rinde sus frutos si lo saben usar acá puedo agregar otro cuadro clave le pongo 80 metros ¿no? se puede corregir y se los voy a mostrar con las mediciones ¿no? se pone una referencia y se mide y se da el porcentaje a la que está esa distancia que uno quiere medir volví a la presentación así no me salgo del libreto se pueden agregar cuadrículas para corregir el tema de la perspectiva con este botón cuando tenemos mediciones en perspectiva podemos alinear esta cuadrícula para ir viendo los espacios de esta manera uno puede medir por ejemplo si sabemos que entre el primero y el último hay 9 metros 14 que son las dos vallas la distancia entre las vallas acá tenemos 8 se puede cambiar el tema de la cuadrícula el color etc etc y se pueden hacer las mediciones bastante más exactas se pueden superponer videos dos videos esa característica es bastante más útil cuando se analiza un lanzamiento o cuando se analiza un corredor de medio fondo o fondo sobre un treadmill entonces se pueden hacer superposiciones bastante más interesantes así que bueno acá les estoy dando una guía que hice con el powerpoint para que la vayan siguiendo vayan capturando la pantalla cuando lo vean después y cuando instalen el Kinov en su casa aquí les estoy poniendo los primeros pasos que hay que ir tomando cómo se analiza un clip cómo se abre un archivo de video acá cómo se delimita la zona de trabajo el inicio y fin del video para hacerlo más corto y para no andar perdiendo tiempo con cuadros que uno no necesita acá hablamos de cómo se calibra una distancia esto puede servir por ejemplo cuando se hace una calibración de 10 metros y queremos ver la medida de los 5 metros uno pone la distancia entre dos puntos conocida y después simplemente trazando otra línea el Kinov les va a dar la distancia que es medida haciendo una simple regla de 3 interna que nosotros no tenemos que hacer nada así que bueno las medidas se perdió se perdió la señal la señal de Dino sí sí vamos a aprovechar esta pausa hasta que Dino vuelva hay una pregunta para Nakaya Nakaya me oís Oscar si un slide anterior sobre las mediciones de tiempo que le habló sobre las mediciones cuando se usa una cámara solo hacer la mitad de la distancia y marcar una diagonale ¿cierto? para que facilite para las personas que trabajan en el mismo sitio medir la distancia de donde va a marcar del carril 2 o 3 ¿cierto? y siempre utilizar estas mediciones para que se sepa cuántos centímetros va a estar cada referencia para que sea siempre la misma medición no necesita a todo momento hacer estas mediciones se puede hacer estas mediciones desde que se tenga una distancia siempre exata de donde va a hacer las filmaciones ahí facilita no necesita a todo momento hacer las mediciones establece estas mediciones a una distancia de por ejemplo 20 metros ¿cierto? dentro de la cámara y del carril para mí fica muy fácil no necesito hacer mediciones toda vez que voy a hacer entrenamiento y voy a sacar tiempo manuales de 20 30 metros yo hago esto ya tengo las mediciones ya la pista hechas parece que Dino está volviendo pero vamos a la pregunta que no sé qué pasó no tranquilo Dino déjame que hay un par de preguntas una para Nakaya y una para ti Sidney Nakaya pregunta ¿en qué momento deberíamos o sería mejor filmar al inicio o al final de cada periodo o cómo lo distribuirías en el año Nakaya a las filmaciones a los controles biomecánicos? Depende las mediciones que quieras hacer si fueron las mediciones más cualitativas yo creo que tienen que ser hechos dependiendo de cómo se busca por ejemplo si usted quiere hacer una medición cualitativa de un aspecto técnico de la valla se tiene que hacer ¿cuándo? En el periodo de preparaciones ¿cierto? Si es una medida cualitativa en términos de tiempo intervalo entre las vallas el tiempo que se transpone el obstáculo ahí ya tiene que ser ¿en qué periodo? El periodo más final específico para competitivo tiene que mirar eso tiene que saber ¿o qué se va a medir primero? Dependiendo de lo que se va a medir en qué etapa de entrenamiento No sé si respondió la pregunta Bien Dino Elvira Elvira Mendoza pregunta ahora que estaba mostrando algún ejemplo como un ejemplo de lanzamientos ella dice ¿cuántas cámaras serían necesarias para realizar una filmación de lanzamiento de martillo? Es decir ¿y cuál sería la ubicación correcta en el caso de tener solo una cámara? Bueno la que el entrenador requiera yo soy funcional a los deseos del entrenador desde donde se vea mejor nosotros el martillo lo filmamos desde atrás pero ponemos una cámara que está funcionando todo el tiempo a 90 grados y tengo una GoPro colgada de la jaula que mide para abajo también pero esas son cosas de lujo pero con una cámara desde atrás el atleta empieza mirando la cámara digamos porque está atrás hasta que hace el lanzamiento la liberación del implemento seguramente la cámara a 90 grados también también la va a ayudar ¿no? van a ver cosas diferentes en las dos acuérdense poner la cámara a mitad de altura si tiene una GoPro son ideales porque son tan pequeñas que la puede poner mirando por un agujero de la de la red son espectaculares esas camaritas aparte uno puede filmar dos horas y media tres horas no necesita andar operándola y la puede controlar desde el iPad puede controlar las dos o tres cámaras desde el iPad no necesita ir caminar hasta donde está el trípode son fantásticas esas camaritas son increíbles lo chiquitas que son firman en 4K firman en 4K acá se consiguen por la otra vez compramos la GoPro 7 compramos tres para medir en natación creo que costó algo así como 360 dólares pero es increíble no pesa nada se puede meter abajo del agua sin ningún tipo de protección se puede controlar desde el iPad es una cosa de otro planeta ya están haciendo y ya salió la 8 ahora es una cosa de locos como avanzan y como está todo tan simplificado así que si dispone de una sola cámara yo la pondría atrás si dispone de dos pondría a 90 grados y antes de cada lanzamiento se tira algo en el piso puede ser una medicine ball puede ser un objeto pesado que golpea el piso entonces en ese punto sincroniza las dos imágenes en el quino vea entonces se puede ver el plano frontal y el plano sagital del lanzamiento pero va en gusto a lo mejor el entrenador está queriendo ver el movimiento del pie derecho entonces tiene que poner la cámara a lo mejor en un rincón de la jaula apuntando al pie derecho en tal momento y eso hay que hacerlo a medida no es que es fijo el entrenador es el que manda el entrenador es el que tiene todo en la cabeza el que tiene que decidir yo soy un científico soy una herramienta nomás ¿no? Sí, Oscar eso va a depender del entrenador que está buscando la filmaje claro lo que se busca se ubica la cámara donde necesita eso depende mucho de lo que se está buscando la filmaje bien, gracias bueno seguimos acá habla de cómo hacer la medición acá están acá están especificados los botones y cómo agregar comentarios a las imágenes clave otra de las cuestiones es cómo medir las fases sobre todo en lanzamiento en saltos no creo que con una cámara común le dé para medir por ejemplo los tiempos de apoyo de un de un corredor porque son son mediciones cortas pero sí les va a dar una buena idea en el caso que quieran que quieran medirlo sobre todo en los entrenamientos saltos pliométricos pueden medir el contacto en el piso de un atleta haciendo saltos pliométricos se puede medir perfectamente el margen de error ya lo saben es la mitad de la duración de un cuadro entre un cuadro y otro acá les dejo estos fotogramas para que los tomen como como base esto las fotografías seriadas están acá abajo yo puedo poner guardar una secuencia de imagen cuando aprieto el botón me pregunta cuáles son las frecuencias de grabación digamos si yo quiero hacer una imagen cada segundo o quiero hacer una imagen cada 50 centésimos 52 centésimas segundos entonces la máquina automáticamente me va a tomar el archivo y hacer la foto seriada esa como la de los póster de la IAF que veía hace un tiempo y lo van a ver en colores y van a tener la seriación para poder ponerla en alguna impresión o en algún póster o donde quiera otra cuestión útil que hay aquí es varias herramientas fíjense esto es como el Photoshop o como el Paint cada herramienta para dibujar círculo para medir ángulo para hacer puntos de referencia el cronómetro la corrección de perspectiva etcétera etcétera los invito a que exploren pueden hacer flechas círculos incluso después con el botón derecho del mouse hacen clic sobre el objeto que agregaron y le pueden decir que aparezca dos segundos antes de ese cuadro y que desaparezca tres segundos después del cuadro entonces después cuando le dan play al video en cámara lenta pueden ir viendo como esos objetos aparecen y desaparecen es muy útil yo considero que es una herramienta es la primera herramienta si yo no tengo laboratorio de biomecánica lo primero que me compraría es una cámara o un celular con una cámara decente para hacer este tipo de cosas más que comprarse fotocélula alfombra para saltar plataforma de fuerza no empezaría viendo el cómo cómo se mueve después voy a ver por qué pero el cómo se mueve lo tengo que tener claro esto de sincronizar las dos cámaras ya se los mostré se abre el primer clip se abre el primer clip después aquí en vista ponen dos pantallas y ya les abre otra ventana para agregar otro video entonces van a archivo abrir y ahí eligen otro video para poder para poder agregar ¿está? es muy intuitivo pueden poner cualquier cualquier otro video después lo tienen que sincronizar ¿no? el primero era el de Sammy este es el mío ¿está? entonces ahora el Kinovia lo está poniendo vamos a decir a de interlazarlo al video ¿está? aquí tengo el control de play ¿no? del video este cuando cuando yo creo que están sincronizados vengo aquí ah los puedo invertir fíjense los puedo poner uno a la izquierda o a la derecha donde quieran y si yo hice coincidir dos cuadros que yo estoy seguro que son en el mismo instante aprieto este botón y a partir de este momento los videos están sincronizados ¿está? ven como puedo mover a los dos a la vez aunque no están sincronizados en este momento pero es es muy intuitivo muy fácil de usar por eso los invito a a explorarlo ¿qué otra cosa? tengo aquí bueno el modelo voy a sacarme esto de acá al superponer dos clips podemos usar el modelo bueno esto es otra cosa esto para ¿se acuerdan lo que dijimos del análisis cuantitativo? el análisis cuantitativo que se basa en números hay modelos que ya están establecidos ¿no? el factor primario la carrera de 100 velocidad ¿me están? ¿me escuchan? después hay otras ¿se escucha? bien después la longitud de paso de paso etcétera etcétera ¿no? ¿cuál es la distancia de vuelo de cada de cada de cada zancada etcétera etcétera acá hay otro modelo que andan por ahí todos estos modelos se usen para hacer para hacer los cálculos ¿no? y bueno lo último el último punto es el reporte ¿qué es lo que se entrega al entrenador? ¿no? simplemente se entrega la información que es relevante la información que sirve que sea objetiva que sea comprensible fundamentalmente información visual si hay información numérica traten de acompañarla con fotos consecuencias y otra cosa que hay que poner en el estudio ¿en qué condiciones se hizo la medición? para que se pueda hacer de la misma manera la próxima vez ¿qué tipo de test o prueba? ¿quién lo hizo? ¿quién era el atleta? ¿cuál es la mejor marca en nacimiento peso-altura del momento? ¿quién hizo la evaluación? ¿cuándo? ¿en qué momento? ¿a dónde se realizó? ¿cuánto lanzó? ¿cuál es la marca que hizo en 100 metros o lo que estén midiendo? ¿y cómo? ¿qué cámaras se usaron? ¿cuántos cuadros por segundo? ¿dónde se ubicaron? ¿para qué? para cuando la próxima vez que hagamos la evaluación hagamos exactamente lo mismo para poder comparar los resultados si no no tiene sentido ¿ya? así que bueno definiciones comentario el cuerpo de la información numérico es el centro del estudio del reporte ¿qué problemas se encontraron? ¿cuál es la fundamentación? ¿cuál es la evidencia? ¿cuáles son las estrategias que se pueden sugerir para mejorar? y por supuesto los clips los clips los videos los datos numéricos en Excel o donde sea bueno nos pasamos un poco el tiempo lamento haberlos hecho demorar un poco más de lo que habían pensado pero bueno abierto a preguntas yo no tengo restricciones acá en mi casa así que mi mujer todavía no me pega muy bien bueno entonces Oscar o Nakaya Kazuiko sí acá hay una acá hay una pregunta del colega Albert Herrera referida a la prueba de vallas cortas 100 con vallas él habla de que él utiliza la posición lateral para colocar una cámara ¿qué otras opciones habría? digo creo que es un poco similar a la respuesta ¿verdad? si tiene si tiene la oportunidad de ir a un lugar alto para ver todas las caídas ese es el punto a medir la caída de cada valla entonces desde un punto alto se puede ver eso perfectamente y le digo que hasta he visto gente que se pone de frente y simplemente con el movimiento del atleta estiman el instante del golpe en el piso y con el zoom lo van acercando y alejando y sirve perfectamente también así que como prioridad si tuviese un punto alto arriba de una tribuna podría ver todo el 400 con vallas se ve perfectamente desde la tribuna con una cámara con trípode y zoom no hay ningún problema cada caída es una apretadita del botoncito del cronómetro y ya sabemos el tiempo de cada pasaje de vallas siempre al impacto a la caída esa es la referencia y eso se ha estandarizado en todo el mundo se mide igual digamos porque es un punto visible un punto fácil y es un punto para poder comparar entre sí no sé si hay alguna otra idea dando vuelta por ahí a lo mejor que yo lo conozca ese punto creo que Eber que preguntó Eber Herrera la ubicación de la filmación de la cámara va a depender también de lo que se busca si usted quiere mirar el tiempo o la medición quantitativa de intervalo yo no hago por arriba yo hago de frente abajo de la valla yo pego todo el contacto de una manera bien más precisa ahora si yo quiero mirar una salida de valla del primer apoyo yo pego lateralmente para mirar si no está abrindo la primera zancada va a depender mucho de lo que se está buscando en el filmaje la ubicación de la cámara eso es importante es saber primero lo que quieres filmar después tienes que saber dónde ubicar la cámara ¿ok? bien Dino Javier pregunta si en todas las carreras todas las cámaras deben estar tomando la pistola de partida si lo que quieren medir son parciales sí definitivamente hay que sincronizarla si lo que están buscando es otra cosa como dijo el profesor Nakaya si están buscando ver cómo pisa el pie izquierdo no necesito la la sincronización si yo estoy tratando de medir numéricamente los parciales cada 10 metros o cada 20 metros sí necesito sincronizarla con con el humo ¿no? si necesito medir otra cosa no definitivamente no Alberto de Venezuela pregunta si es posible determinar las oscilaciones laterales del corredor con una toma lateral ¿me está hablando del plano frontal o del plano sagital? no él es claro él dice la cámara colocada lateralmente obviamente si si vemos las oscilaciones atrás y adelante sí es fácil el problema es la otra la otra inclinación no el centro de gravedad dibuja un número 8 a medida que corremos en el plano frontal en el plano sagital es como una onda sinusoidal para medir esas cosas muy útiles en los corredores de media y larga distancia se utiliza un treadmill en el treadmill tengo la velocidad controlada y puedo poner dos cámaras tranquilamente en el frente y en el plano sagital para poder medir ambas variables digamos y después componer el número 8 por supuesto a mayor oscilación en mayor gasto energético entonces el objetivo es un dato muy útil para los para los corredores de larga distancia el consumo de oxígeno tiene una correlación muy alta creo que lo que he leído yo es alrededor de 0.80 y pico por ciento 0.84 con la oscilación vertical del centro de gravedad así que es una es una de las mediciones que se informan cuando se hace ese tipo de mediciones les comento acá tenemos el lujo de tener un treadmill instrumentado con plataforma de fuerza y yo tuve el gusto de hacer el software para medir eso automáticamente con la oscilación vertical del centro de gravedad se puede medir con la fuerza con la fuerza que se transmite en el piso así que eso se puede medir de dos maneras cinemáticamente o cinéticamente Gino cuanto mayor esa oscilación vertical del centro de masa va a aumentar mayor el tiempo de contacto y consecuentemente el mayor gasto energético claro el gasto se produce porque la persona tiene que saltar más alto pero en una carrera de velocidad como de 100 metros 200 eso no importa porque ahí no necesito ahorrar nada pero sí para un corredor de media y larga distancia donde cada milimol de oxígeno cuenta ahí sí hace la diferencia en un velocista esas cosas no se miden sí esa oscilación depende mucho del apoyo anterior cuanto mayor la distancia de ese apoyo anterior en relación al centro de masa mayor va a ser esa oscilación si es más próximo del centro de masa esa oscilación es menor vertical esa oscilación medio lateral se hace muy evidente en la partida de tacos en la partida de tacos donde la separación entre los dos entre los dos apoyos es más grande digamos uno puede ver bastante claramente esa oscilación medio lateral digamos del centro de gravedad pero después se va se va disminuyendo en pos de ganar velocidad con los primeros cuatro cinco seis pasos ya eso no es tan evidente eso es verdad y es casi imposible correr estos primeros tres o cuatro pasos de una manera muy frontal tiene que tener una observación lateral pero no se puede ser exagerado tengo algunas preguntas que vienen que me envía Omar desde la gente que está viendo por YouTube Rocío pregunta si puede haber una pérdida de pixeles cuando se descarga el video a la computadora y si eso puede implicar un margen de error a tener en cuenta si hay pérdida de pixeles es porque se hace una conversión por ejemplo si yo mando por Whatsapp un video de 4K Whatsapp lo va a reducir a 540 por 480 punto y no lo va a hacer a 30 cuadros lo va a hacer a 15 cuadros hay que tener cuidado que cuando bajen los videos al computador no se produzca ningún tipo de conversión simplemente bájenlos como vienen de la cámara lo que se llama el video crudo eso es lo que tienen que usar para el análisis porque no hay pérdida de datos no hay pérdida de información a lo mejor lo tienen que convertir una vez que el análisis está hecho lo pueden convertir para compartirlo con alguien para que sea más liviano el envío pero para el análisis tienen que usar la resolución completa Carlos pregunta si en las pruebas de campo sobre todo de lanzamientos es ideal o es recomendable tener una cámara cenital o sea desde arriba la cámara cenital es fantástica o sea es el punto de vista que el entrenador nunca tiene yo usando cuatro cables de acero y un aparatito que hice si quieren después les mando las fotos yo subimos cada vez que vamos la GoPro a ese lugar y tiene una trama que se clava en un punto fijo usamos un control remoto barato que compramos en Ebay para centrar la cámara al punto al punto medio del disco del aro de lanzamiento y ya está es muy fácil con el iPad controlamos la GoPro la cámara está alrededor de 6 metros 70 de altura la que pusimos en la jaula de acá si ahora tenemos un menú variado de preguntas con respecto a marcha atlética cuál sería una buena perspectiva para para filmar qué bueno me acuerdo ahí en el centro de desarrollo cuando teníamos la plataforma de fuerza qué bueno con una cámara de alta velocidad se podría hacer lo mismo pero bueno como el juzgado de la marcha atlética todavía es visual y no se permite ningún elemento tecnológico para juzgar si un atleta va a poder tener una tarjeta amarilla o roja entonces lo que se mide lo que se lo que se busca es el truco esto no es invento mío esto lo vi en el curso que organizó Scarpin con los los biomecánicos checos en el año 84 yo estaba haciendo la colimba y vine a ver esos dos cursos esos dos cursos definieron mi carrera como biomecánico que eran Emil Dostal Emil Dostal y Peter Susanka Peter Susanka entonces ellos decían bueno ponemos una cámara de alta velocidad encostado y hacemos pasar al marchista a distintas velocidades las velocidades las podemos medir con dos fotocélulas o con un cronómetro en 100 metros para tener la velocidad exacta entonces cuando el entrenador veía que había fase de vuelo esa velocidad ya se descartaba se tomaba la velocidad más alta que podía pasar el marchista sin que su fase de vuelo sea visible me acuerdo que en el Panamericano del 95 plantamos las cámaras de alta velocidad que llevamos del Senar fue en el 95 Carpino fue en el si en el 95 del Mar del Plata ¿no? si 95 los jueces los jueces de marcha no estaban enterados y se nos ponían adelante nos boicotearon la medición pero fue un malentendido porque no es que nosotros con la medición íbamos a cuestionar el arbitraje sino que lo que estábamos buscando era una medida objetiva de lo que en realidad estaba pasando muchos jueces todavía me acuerdo de algunos se molestaron y se plantaron delante de los trípodes para no para no hacer la medición pero bueno no era cuestión ahí fue una situación un malentendido pero pero bueno la marcha atlética es la única disciplina atlética que todavía tiene una medición subjetiva lamentablemente para ir terminando aquí Jean-Pierre pregunta si es posible trazar una curva de fuerza velocidad a través de la filmación y la filmación te va a dar la velocidad la fuerza no la estás midiendo claro de acuerdo pero si querés medir la fuerza horizontal podés basarte con la aceleración porque fuerza es masa por aceleración sabiendo la masa del atleta podemos calcular la fuerza promedio que se está haciendo en el eje anteroposterior de la carrera que nos va a dar un promedio la fuerza es muchísimo más grande porque la fuerza se aplica durante tiempos muy cortos lo que vamos a ver ahí es la fuerza aplicada durante 10 segundos 5 segundos 3 segundos lo que dure la medición de la aceleración así que la respuesta es no pero si podemos ver una aceleración promedio podemos ver una fuerza promedio lo cual no se traslada a la fuerza de una pisada sino que sería la fuerza promedio si yo estuviese en contacto con el piso todo el tiempo no sé si aclara eso el punto si, si, si perfecto bien tenemos tenemos alguna pregunta más ¿algún comentario Nakaya? me gustaría de hacer una pregunta para él sobre ese aspecto de si puede hacer la medición de fuerza si usted tiene el tiempo de contacto y la masa del atleta no hay como saber la aplicación de fuerza y lo que pasa es que en una pisada la primer parte de la fase del apoyo va a recibir una fuerza contraria al al movimiento y recién después de un tiempo cuando el centro de gravedad pasa por la vertical del apoyo recién ahí está en condiciones geométricas de empujar hacia atrás así que la gráfica de la fuerza no la podemos ver se puede hacer una estimación muy gruesa esa es mi especialidad dentro de la biomecánica lo que más me gusta es la parte dinámica así que yo empecé a trabajar con las plataformas de fuerza que compró Skarpin a los rusos hace no sé cuántos años ya en el 94 y todavía sigo trabajando así que le he dado algunas vueltas de rosca eso es lo que más me gusta pero sí medir fuerza con una cámara es muy difícil porque la cámara es básicamente un instrumento cinemático para medir espacio y tiempo para medir fuerzas se necesita un instrumento dinámico que es un dinamómetro o indirectamente y vamos a poder inferir lo que se llama la fuerza promedio pero la fuerza promedio si eso estuviese empujando el 100% del tiempo en el piso en cambio la carrera tiene fases de empuje y fases de vuelo lo cual no se podría inferir de manera correcta no hay 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 la fuerza es en el momento de despegue no la frenaje ahora si miren si quieren les muestro tengo yo preparé algunas cuestiones de biomecánica de la carrera un poco más profunda que van más allá del alcance de este curso pero si si le interesa ver algo le puedo mostrar una una o dos diapositivas de ese tema para que se dé una idea no sé cómo andamos de tiempo si ya se aburrieron si ya se durmieron no estamos en estamos en las dos horas de tiempo más que razonable pero si les parece tomamos cinco minutos más para que Dino muestre algo más y luego le voy a hacer una propuesta para futuro a todos adelante Dino adelante Dino estoy en eso ¿me ven? perfecto por acá tengo las fuerzas por aquí están déjenme ver no las tengo en otra presentación pero déjenme un segundo que la busco ya lo encuentro déjenme un segundo no se me aburran no no Gracias. Catorce, aquí está. Un segundo. Por aquí les puedo mostrar cómo es la fuerza. Esta es la fuerza vertical, la fuerza... Bueno, aquí está. Esto es lo que les quería mostrar. Está muy simple. Esta es la fuerza vertical, típica, de una pisada. En un velocista el pico del impacto y el pico de la impulsión se acercan y cuando el velocista va muy rápido, el pico del impacto prácticamente no se distingue y se unen, porque los tiempos son muy cortos. Los tiempos de un velocista sobre el piso pueden llegar a estar entre 50 milisegundos, 60 milisegundos, algunos velocistas a 45 milisegundos. Así que no hay tiempo para hacer la amortiguación y el despegue. Esto es lo que es la fuerza anteroposterior. Este es el primer frenado del impacto del pie del piso. Si estamos corriendo en velocidad, estamos pisando con el antepie, el antepie amortigua, el tobillo, digamos, amortigua, haciendo una flexión dorsal del pie y después está el siguiente impacto del frenado. Todo esto es lo que se llama tiempo de frenado. Y en este punto, la gravedad sobrepasa el punto de contacto y el atleta se encuentra en una posición geométrica favorable para empujar hacia atrás. Entonces esto es lo que nos hace avanzar. En un atleta de fondo, las dos áreas de esta curva son iguales. Es decir, el impulso de frenado y el impulso de impulsión es el mismo. En un velocista, sobre todo hasta que se llega a la velocidad máxima, siempre el lóbulo este de impulsión tiene un área mucho mayor que el lóbulo de frenado porque el atleta va acelerando. Cuando llega a su velocidad máxima, es muy poco lo que se puede mantener esa velocidad. En 10 metros ya empieza a bajarla, así que el lóbulo de impulsión tiene un área menor al lóbulo de frenado. En general, los atletas de primer nivel mundial alcanzan un punto de máxima velocidad desde los 55 metros hasta los 65, más o menos, con algunas diferencias personales. Pero más o menos es donde se espera el punto de máxima velocidad. Por supuesto, esa velocidad y esa tasa metabólica no se puede conservar más de un segundo, dos segundos y la velocidad baja. Espero que esto conteste la pregunta. O sea, en este gráfico acá, primero, de velocidad, esta fase de frenado, de freno en el momento del apoyo, es menos de acuerdo con donde se apoya el pie, en la fase anterior, más próximo del centro de masa. Si está más próximo del centro de masa, esta fase acá es más, hay menos pico de, el pico es menor de fuerza, excéntrica. ¿Es esto? ¿O no? En realidad, el impacto se tiene que absorber de alguna manera. Sí, se trata de minimizar ese impacto, se minimiza ese impacto con aspecto técnico. Muchas veces, las personas, los atletas que son muy fuertes, ellos no se preocupan con la parte técnica, se sobrepone con la fuerza, esa fase de freno. El impacto se trata de minimizar en los corredores de media y larga distancia, el velocista no tiene tiempo para minimizar el impacto, no tiene tiempo en 40, 50, 60 milisegundos, sino que son impactos fuertes, son impactos de 3, 4, 5 veces el peso corporal. Yo he medido a atleta de 75 kilos, hacer fuerza de 400 kilos de impacto, 450 kilos de impacto, en milisegundos. No tiene tiempo de amortiguarlo. Es una cantidad de energía muy grande para disipar en tan poco tiempo. Entonces, es una ley inversa. Si yo estoy cayendo al piso, si caigo duro, puedo reaccionar más rápido. Si caigo blando, tengo que amortiguar y pierdo tiempo. Entonces, como que una solución de compromiso, depende del fitness de cada persona. Hay una medición que se llama stiffness, que tiene que ver con la fuerza y lo que el atleta se hunde en el piso. La excursión vertical del centro de gravedad y la fuerza que hace durante el impacto. Es una medición que se hace para ver qué tan duro es la pisada del atleta. Y, por supuesto, en los corredores de media distancia y larga distancia, el ahorro energético es considerable cuando el impacto es más blando. Pero en un atleta de velocidad no es algo que se tiene en cuenta. Los índices de stiffness son muy altos en un velocista. Sí, ¿en qué percentual existe una fase de apoyo total? En términos de percentual. La fase de freno y la fase de impulso. ¿Cuál percentual? Y eso depende de cada atleta. No hay un número fijo, digamos. La pisada en el piso es como la firma de una persona. Cada persona pisa distinto. Por supuesto que estas formas que están aquí son... Esta se llama la curva de la mariposa porque es como el ala de una mariposa. Y más o menos todas las respetamos. Pero hay variaciones personales. Sobre todo en la curva anteroposterior y en la medio lateral. Se podría diferenciar a un atleta por la forma que tiene la curva de fuerza en el piso. Pero bueno, eso es tema de otra charla. Estábamos hablando de mediciones biomecánicas simples. Estas son mediciones del laboratorio. Igual a mí me interesa el tema. Me gusta. No sé si sea tema para otra charla o qué. Pero nos estamos a lo mejor alejando un poco del tema. Pero con gusto puedo contestarte en privado al menos lo que yo sé, digamos, del tema. Bien. Beto, déjame antes que tú cierres. Sí. Damos dos informaciones. El equipo de apoyo tecnológico está colocando aquí en el chat. Ustedes tienen los links para volver a ver la grabación de esta o para descargar la grabación de esta actividad. Los links van a estar en la página de Consudatle. Ustedes ingresan a estos links y pueden descargar la grabación de la presentación. Asimismo, está el link para descargar los certificados de esta actividad. Agregó que los certificados del Congreso de ASEA, que finalizó hace unas semanas, en dos o tres días también va a estar el link en la página de Consudatle. va a estar colocado en orden alfabético, para que cada uno descargue su certificado. Pedirle disculpas, no fue de mora, es que fueron miles de certificados. O sea que toda la información y todo el material va a estar colocado en página de Consudatle en sus respectivos links. ¿De acuerdo? Yo me despido. Beto va a cerrar. Darle un gran abrazo a Dino, un enorme agradecimiento por el tiempo y por los conceptos. Y sabemos que contamos contigo siempre, al igual que con toda la comunidad de entrenadores latinoamericanos. Gracias, Nakaya, también, por la presencia y tus aportes. Un gran abrazo a todos. Y bueno, Escapín, adelante. Gracias. Gracias, Oscar. Antes de la despedida, quiero ofrecerles la posibilidad de que cada uno de ustedes haga llegar al ADC por medio de los correos, por medio de la web, por los medios que ustedes estimen conveniente. El requerimiento, porque escuchaba recién que quedaban varios temas, a lo mejor, de interés. Dino ya previamente se había ofrecido para hacer otra charla o otras charlas, pero queremos saber un poco qué es lo que quieren. Así que, si ustedes nos mandan a decir sobre qué aspectos, vamos a tratar de condensar todo eso y vamos a hacer una composición para ofrecerles otra charla basándonos en el interés de todos ustedes. Todos estamos aprendiendo en la utilización de los recursos, así que, completando lo que decía Oscar, esperemos que también podamos satisfacerlo con mayor velocidad a sus inquietudes. Y tengan en cuenta que la web de Consudatle y sus redes sociales, tratamos de poner toda la información, tomen la costumbre de entrar regularmente y encontrarán. Y si hay algo que no encuentran, no duden en consultarlo por la misma web, que en todos los casos estaremos respondiendo a vuestras inquietudes. A todo el equipo que ha colaborado, a nuestros anfitriones de Argentina, a Daniel Soto, presidente de la Confederación Argentina de Atletismo, y muy especialmente a Dino y a Anacaya por esta exposición, por esta charla. Un gran abrazo para todos. Muy bien. Bueno.